¿Por qué sigo pensando en tu amor? Si no te tengo, he prometido olvidarme de ti y hoy te recuerdo Porque tengo esa forma de ser, que no puedo olvidarte mujer Y aunque tú hayas jugado conmigo, te sigo queriendo Si elegiste esa forma de amar, que no comprendo Deja ya de jugar con mi amor, no seas cruel con mi fiel corazón No pretendas vivir una vida con solo un momento Ay mujer que tienes el amor cuando tú quieres Y es placer lo que tú sientes Y no amor Ay mujer que entras, el amor a cada instante Sin pensar que algún amante, sea muy como yo Del amor ya no quieres hablar, no es importante Y no creo que puedas llegar a acostumbrarte Es más fácil vivir sin amor, y no hacerle caso al corazón Y prefieres vivir de recuerdos, y no enamorarte Ay mujer que tienes, el amor cuando tú quieres Y es placer es, y es placer lo que tú sientes Y no amor Ay mujer que entregas, el amor a cada instante Sin pensar, el amor a cada instante Sin pensar que algún amante, sea muy como yo Sin pensar que algún amante, sea muy como yo Ay mujer que tienes, el amor cuando tú quieres Y es placer lo que tú sientes, y no amor Ay mujer que entregas, el amor a cada instante Ay mujer que entregas, el amor a cada instante Sin pensar que algún amante, sea muy como yo Ay mujer que entregas, el amor a cada instante